Esas curvas Esas curvas Esas curvas Esas curvas Esas curvas Esas lindas Trame, trame Damele más Linda, linda Más Y atrás Provocándome Con esas linduras Esas curvas Esas lindas Trame, trame Damele más Linda, linda Crame, trame Trame, trame Para abajo Al centro Vamos a ser Para dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!